Saltando, 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 sí, así, Elías Quilga González Uy, 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 uy Uy, 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 uy Orgullosa me siento de ser guanagina Orgullosa me siento de ser guanagina Mi tierra querida, mi tierra promesiva Mi tierra querida, mi tierra promesiva Cuando uno recorre todos sus caminos Cuando uno recorre todos sus caminos Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 21 de julio ¡Ale! Is, 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 cha, cha Si, que, ta, ki, huy, ri, ki, huy, rinz patu, suiche Carnaval, es, cha, y arajama Cuervinti, churinti, medio saco largo Tito cuaca, pagalicamo 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 Toma que toma, ve sa te goza Carnavales, canabales, gau ma ch Stevie canabales ganamos yracía carnavales y canabales carnavales, canabales los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta, te canta Juanita del Rosario los olímpicos de guancayo, personaspables de guancayo, ayacuchoikel los olímpicos de guancayo, ayacucho vive y canta Juanita del Rosario ¡Suscríbete! ¡Gánale, gánale! ¡Vamos, solteritas! Solterita, vengo, no vengo, que santa Solterita, vengo, no vengo, que santa Que se da callas feita, hueca chiquimansi Que se da callas feita, hueca chiquimansi ¡Vamos, solteras! ¡Vamos, solteras! ¡Saltando, saltando todo! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, huachitos! ¡Érica, pibes! ¡Gualita, carnes! ¡Reino, oriundo! Yo no soy casada, y yo hago arugua, carnaipa Yo no soy penarga, y yo hago arugua, carnaipa Yo soy solterita, soltera, libreta Yo soy solterita, soltera, guarnica Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones Yo soy turazmito, yo soy turazmito Yo no soy turazmito, yo no soy la pepa Yo soy turazmito, yo no soy la pepa ¡Ale! ¡Saltando, saltando todo! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!